Una loba no es más que una caperucita que ha aprendido a reírse de sí misma. Yo siempre he dicho que no soy de los que se enamoran. Por eso me da tanta vergüenza reconocer que he caído como un tonto. Pero si yo también. Pues menos mal que nos hemos enamorado los dos a la vez. Así podemos dejar de vernos sin que nadie sufra. ¿Dejar de vernos? Si te has enamorado, querrás estar con tu chico, ¿no? El día que tocas el techo del patetismo marca un antes y un después. Decidme si no es el colmo ir a la farmacia por antidepresivos y encontrarte a tu ex comprando condones. A los antidepresivos le invito yo. Tu plan es vengarte de un tío que pasa de ti tirándote a uno del que pasas tú. Exacto. Muy bien, así aprenderás. Ahí decides dejar de ser una caperucita y convertirte en loba. Pero a veces el rollo de una noche viene con final alternativo, con flip incorporado. Chao. Pues tú te habrás quitado, pero ahí hay uno que no te quita el ojo de encima. Mira, como no me has dicho, te he traído lo que estoy tomando yo. Ay, mira, lo que te estás tomando tú son muchas confianzas, ¿eh? Tres para cándale y aprende. Un café, pues será con hielo porque no sabes lo caliente que me pones. Ay, papá, por Dios, ¿por qué quedas con él? Que luego la lía. Es simpático, atento, cariñoso, educado. Qué cabrón. Pero anima esa cara, que estás en la mejor edad de una mujer. Y encima con un novio estupendo que nos lo va a presentar. ¿Lo hemos dejado? Coño. Ay, Dios, otro fracaso a tu edad.